Música Bueno raza, aquí ya con el ganador del primer lugar del CNC, tu nombre es? Roy, Roy Y cuéntame un poco más de tu cosplay, este, como lo hiciste, como te sientes identificado con el, como te sentiste al ganar el premio? Ah, bueno, este cosplay yo lo hice desde hace, antes de dos semanas, antes de la convención de CJ50, la convención de cómics de Cintermex Y pues, este personaje me impresionó mucho por su jugabilidad, su forma de hablar, todo, hasta como se me veía muy misterioso y más escalofriante Y pensabas que ibas a ganar, tienes esperanza, o te aventaste así nomás a ver que pasaba? Pues la verdad no sabía que iba a ganar, de hecho yo tenía todo, la sensación de que iba a perder como quiera, o no se, pero pues termina siendo el ganador Y esos mil pesos en que lo vas a invertir, te lo vas a gastar, chelas o que? Bueno, yo no tomo tanto, no tomo tanto, pero voy a ver que me gasto, de repente me gasto en las ropas, o lo que se Bueno, sin videojuegos? Bueno, sin videojuegos si, pero eso es esa parte, ahorita veré que puedo gastar con sin dinero Y para el próximo evento, al siguiente nivel, la siguiente etapa, como te vas a preparar, vas a traer el mismo cosplay, vas a cambiarlo? Pues a lo mejor pienso cambiarlo, puedo llevar este mismo cosplay, pero le puedo editarle más el audio, porque el audio que traje, nada más duró como un minuto Puedo editarle más el audio? Iba a pensar una nueva coreografía, algo adicional o extenderle un poquito? Puedo extenderle un poquitito más, que dure por lo menos 2, 30 minutos por ahí, pero si, si me salió todo bien, salió todo bien, sabía que iba a ganar Bueno, muchas felicitaciones, te deseamos mucha suerte para la final regional, este, y no se si quieres agregar algunas palabras? Pues ahorita no tengo palabras, pero voy a decir esto, gracias a todos los que me han apoyado por las buenas y las malas Hasta, para los que me han apoyado siempre se llevan como hasta la muerte, y en verdad muchas gracias que estén conmigo para los que me hayan aceptado Perfecto, muchas gracias, los invitamos también para la semifinal regional que va a ser aquí mismo en Monterrey Van a venir de otras plazas, de Saltillo, Torreón, pues todo lo que es la zona norte Y por ahí vamos a traerles más sorpresas todavía para el siguiente CNC Gracias a todos